Paloma Cuevas acaba de recibir la información de las sospechas que durante años la han estado persiguiendo. La diseñadora y Enrique Ponce pusieron fin a su matrimonio sobrevolando sobre esta la presencia de Ana Soria. La joven andaluza entró en la vida del torero dinamitándola por completo y se rumoreó la posibilidad de que Ponce le hubiera sido en fiel a Paloma Cuevas. Aunque siempre se negó, lo cierto es que ahora han salido a la luz unas fotos que confirman que Cuevas tenía razón. Paloma ya rehecho su vida con Luis Miguel después de que su matrimonio con Ponce llegara de manera inesperada a su final. La noticia se dio a conocer en verano de 2020 y rápidamente cobró forma la llegada de Ana Soria. Enrique no ocultó que había comenzado un romance con la joven de 24 años y fueron muchas las veces en las que presumieron de su amor. Mientras tanto, Paloma se quedaba en shock rumiando la posibilidad de que el padre de sus hijas le hubiera engañado con Ana. Un rumor del que también se hizo eco la prensa y que el diestro se encargó de desmentir por activa y por pasiva. Sin embargo, ahora Informalia ha publicado las fotos que demuestran que la relación empezó mucho antes de que se anunciara la separación. Mientras Paloma se encontraba al cuidado de sus hijas, Enrique se encontraba de viaje junto a Ana. Las imágenes han sido proporcionadas por el entorno de la joven que ha arrojado luz sobre cuándo empezó realmente la relación entre ellos. Aunque aseguran que ya empezaron a verse cuando la andaluza cumplió los 18, hay documento gráfico mucho antes de enero de 2020. La primera foto de la pareja fue en invierno de ese mismo año, en un viaje que realizaron juntos a Canadá. Y después de eso, Enrique regresaba a su casa junto a su familia, alargando el momento de pedir el divorcio. Tal y como aseguran, también a finales de 2019, estuvieron los dos unos días por Estados Unidos y México, donde Ana lo vio torear. Desde que se conoció el divorcio, Paloma ha procurado mantenerse al margen de la prensa y no pronunciarse sobre lo ocurrido con Ponce. Tampoco ha entrado a confirmar si tiene o no una relación con Luis Miguel, aunque les han pillado juntos ya en muchas ocasiones. Pero el caso de su ex marido es diferente. El valenciano sí ha presumido abiertamente de su romance con Ana y ahora ha dado un paso más allá. La pareja se sentó en el plato del hormiguero para hablar de su amor. Porque lo que parece claro es que ya estaban juntos mucho antes de lo que Ponce ha confirmado en repetidas ocasiones. Al menos desde principios de 2020, cuando los dos viajaron juntos a Aspen. No fue hasta finales de junio de ese mismo año cuando se dio a conocer la noticia de su separación con Paloma Cuevas. Cuando Ana y yo comenzamos nuestra relación, Paloma y yo ya estábamos separados de hacía un tiempo. Declaró en un comunicado. De ser así, ¿cómo se explica el viaje de finales de 2019 que hicieron juntos a México? Aunque en la reciente aparición pública de Enrique Ponce junto a Ana Soria, este confesó que el día que empezó a coquetear con Ana y en el que prendió el amor fue en una corrida en Almería. Precisamente, Ponce dijo que ese día cortó cuatro orejas. Salvo que mintiera, la última vez que Enrique Ponce portó cuatro orejas en Almería fue el 24 de agosto de 2017. En ese momento, Ana Soria tenía 18 años recién cumplidos. Y él aún presumía de ser un fiel marido ejemplar casi tres años más tarde. ¿Cuándo crees que empezó realmente la relación entre Enrique Ponce y Ana Soria? Deja tu opinión en los comentarios. Adiós.